Música Bulería, bulería, adentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me embriaga el sentimiento con tus besos masivas Ahí tienes el enrojo de la luna La belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres fino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, adentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor A tu lado no hay pesares, no hay dolor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Bulería, bulería, adentro del alma mía Esta sangre de la tierra en que nací, que nací Bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, adentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería